Terminan la entrega de los premios Clarín y tenemos a dos estrellas. ¡Martín Pierro! ¡Qué Clarín! ¡No, no, no! ¡Más que nosotras! Y hay que originar la foto, correte. Bueno, tenemos a dos estrellas, padre e hija, ambos periodistas. Les pido un saludo para Adro Show. Pero para Adro Show, lo mejor del mundo. Además, estoy en el www.adroshow.com. ¡Pero cómo! ¡Y encima nos vamos a ver en la foto! ¡No, no, no!